Hola a toda la gente de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Walter Sosa y hice este video para compartir con ustedes ya que mi talento es dibujar, así que quise hacer este video para compartir estos dibujos con ustedes yo estoy empezando con este canal nuevo, así que ayudenme a suscribirse, por favor bueno, y aquí les dejo este video para que ustedes puedan ver los dibujos que he hecho y por favor no se olviden de suscribirse, muchísimas gracias Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!